Para los que se quedan en casa, este tango en forma de bolero. Turbio, fondeadero, ¿dónde van a recalar? Barcos que en los muelles para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido la ilusión. Puentes y colgajes donde el viento viene a hollar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torbo cementerio de las naves que al morir. Sueñan sin embargo que así el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo. Yo sigo esperando. Niebla del riachuelo de este amor. Para siempre me vas alejando. Nunca más volvió. Nunca más la vi. Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. En la misma voz que dijo adiós. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo. Yo vivo esperando. Niebla del riachuelo de este amor. Para siempre me vas alejando. Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Es la misma voz que dijo adiós. Adiós. Quédate en casa.